Segunda Samuel, capítulo 3, versículo 1. Si han encontrado, yo voy a leer. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Y nacieron hijos a David de Edembrón. Su primogénito fue Amnon de Ahinoam, religio herreita. Su segundo, Kileab de Abigail, la mujer naval, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maca, hijo de Talmai, rey de Jesús. Y el cuarto, Adonías, hijo de Hagid. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itreán, de Egla, mujer de David. Estos le nació a David en Hebrón. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Amnon se esforzaba por la casa de Saúl. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rizpa, hija de Asha. Y dijo, hijos de Abner, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isfosé y dijo, soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá. Yo he hecho misericordia con la casa de Saúl, tu padre, con sus hermanos y con sus amigos. Y no te he entregado en mano de David y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Así haga Dios, Abner, y aún la añada, si como ha jurado Jehová David, no haga yo así con él. Vamos a leer hasta aquí. Dentro de Jesucristo hemos vivido los 50 años y en medio que pasaba eso, el Señor a mí me ha dado a conocer al Señor y yo veía cómo mi vida se acercaba a la del Señor. Y de tal manera, las veces que pasaba el tiempo, el Señor iba trabajando en mí. En el año 2015, Dios, yo estaba muy agradecido ante el gobierno que había abierto las puertas en el reino de Swazilandia. Y en marzo pasado, el gobierno de Benin nos ha dado terreno para que podamos trabajar allí. Yo fui la vez pasada en India, Hadrava, y en aquel momento, el gobernador nos dio un terreno y quería que vayamos a trabajar dentro de ese lugar. Cuando yo voy trabajando, no es que yo trabajo, sino que yo veo cómo Dios trabaja delante de nosotros, por lo cual estamos muy agradecidos. El año pasado, nosotros, terminando el campamento mundial, en nuestro corazón, estamos muy conmovidos por Dios. El año pasado, por el caso de la ébola, tanto alboroto había en nuestro país. Cuando la ébola había ahora, si hubiese venido dos meses la ébola antes de su tiempo, todo el campamento, nosotros, realmente iba a ser desastroso. Pero terminando el campamento, pasó dos semanas y comenzó a alborotarse la prensa. Señores, no se imaginan cuánto agradecido estuve ante Dios. Pero en este año, viniendo, ahora, hemos tenido muchos problemas por el MERS. Señores, por el MERS, nosotros ahora, si hubiese sido hace tres semanas antes, en realidad pensábamos, ¿será que podremos realizar este campamento? Si hubiese sido, no, estábamos nosotros opinando durante mucho tiempo acerca de ello. Pero ese MERS que se iba erigiendo, poco a poco iba muriendo cuanto más se acercaba el periodo del campamento. El viernes pasado, nosotros, en Cheongju, hemos realizado el Festival Internacional de Danza. Nadie ha realizado ese tipo de festivales. La gente, el gobierno de Corea, realmente no es activo para realizar eventos. Ellos como que titubean para realizar eventos. El viernes a la noche, cuando hicimos el festival, se llenó de gente. Y nosotros, con la gracia, hemos realizado este festival. Y anoche, nosotros, yo fui a la playa de Heung-Dae. Tanto me conmoví en la playa de Heung-Dae. Si realmente se hubiese alargado más el problema del MERS, es imposible, no íbamos a poder realizar este campamento en la playa de Géon pero el hecho que Dios estaba trabajando con nosotros fuertemente podía sentir aquello también en esta ocasión el Coro Gracias obtuvo el primer premio en la competencia internacional nadie deja de conocer aquello ninguno de los estudiantes ha venido pero hemos tenido ya nosotros la preapertura millones se juntaron y nos hemos conmovido nosotros señores, la gente mientras que vive ¿quién es el que deja de cometer pecado? cuando la gente vive ¿quién es el perfecto señores? mientras que vive la vida ¿quién es el que deja de hacer cosas buenas señores? nosotros cuando hacemos hay gente que hace muchas cosas buenas hay gente que hace menos las cosas buenas hacen muchas cosas malas hay gente que hace menos cosas malas pero claramente pero claramente entre una de las realidades que deben de conocer es una cosa el que Dios esté con nosotros y el que Dios no esté con uno es una gran diferencia señores, el rey Saúl había intentado matar al rey David David era una persona erigida por Dios siempre este mundo siempre este mundo quiere matar echar realmente a las personas erigidas por Dios y en el cristianismo desde el inicio hasta el final siempre es así entre ellos la gente que no tiene ningún pensamiento solo le oye el sonido está en contra del siervo y hay mucha gente que es utilizada para criticar al siervo de Dios y delante de Dios cuando uno es erigido la manifestación de tan más como fuese quiere acabar con aquello sea cual sea el periodo hubo tal ello pero Dios estableció a Saúl como rey pero Saúl no había vivido con fe más que la palabra de Dios conforme a su pensamiento él iba viviendo la vida por lo cual un día Dios le da la oportunidad a Saúl para que se arrepienta pero Dios se determina en dejar a Saúl y le dice a Samuel tú hasta cuando orarás por Saúl tú ahora ya deja de orar por Saúl yo he dejado ya a Saúl pero a David hijo de Isaí yo he elegido aquel corazón es uno con mi corazón mediante yo haré para que haga mi obra ahora ahora Samuel para ungir al hijo de Isaí y David va conforme a la palabra de Dios señores Samuel no es Dios es hombre pero dentro del corazón de Samuel un gran conflicto en su corazón iba surgiendo ¿qué corazón había en el corazón de Samuel? ya le ve un día a Saúl es alto y es muy guapo sea quien fuera quien lo vea realmente sentirá una atracción o curiosidad por él pero le dice a Samuel Dios yo he tomado a Saúl como rey ahora tú vas a ir junto a él para ungirlo como rey en el corazón de Samuel realmente tenía un buen corazón hacia Saúl Samuel tenía el corazón de amar a Saúl en realidad él con toda sinceridad amaba a Saúl le había dado el beso a Saúl le había abrazado a Saúl le había guido con el aceite y le había establecido como rey ya que Samuel en la primera ocasión fue la primera vez que él había establecido como rey el corazón de respetar a Saúl el corazón de estar de parte de Saúl esto era un corazón inmenso que estaba en el corazón de Samuel pero Saúl conforme a la palabra de Dios no obedecía era buena la palabra de Dios sin embargo el pelear conforme a la palabra de Dios le hacía sentir peso y Saúl quería escaparse de aquella guerra quería no salir en la guerra ¿cómo yo voy a poder ganar a un ejército tan grande? y así Saúl con su pensamiento había llegado a la guerra no era nada ningún problema para él y ahora sin la guerra estaba escondido temblando Dios sentía pena mirando a Saúl y mediante el hijo de Saúl Jonatán a miles de ejércitos a miles de los filisteos con el paje de armas y Jonatán con dos hombres les echa y aquella gran manifestación le había mostrado a Saúl Saúl era una persona que creía en Dios verdaderamente en lugar de ser guiado por Dios era guiado por Satanás en este periodo hay mucha gente que es así aparentemente creen Dios aparentemente creen en Jesucristo conforme a su ambición va viviendo conforme a su pensamiento va viviendo y es guiado por Satanás mucha gente pero Saúl quería servir a Dios ahora en más Dios ya no podía seguir usando a Saúl entonces le dijo a Samuel que unja al hijo de Isaí que yo he ya dejado a Saúl cuando Samuel oyó aquella voz de Dios ya que era siervo de Dios aunque se va para ungir al hijo de Isaí dentro del corazón Samuel todavía tenía ese cariño ese amor hacia Saúl el rey estableció por él sin ser rey ahora fue echado y otra persona había sido rey entonces aunque había ungido por orden de Dios le dolía el corazón y no quería hacer eso pero continuamente Samuel ora por Saúl un día Dios le dice Samuel ahora en más ya deja de orar por Saúl yo ya he dejado a él yo tomando al hijo de Isaí David lo pondré como persona mía desde aquel momento mediante Samuel mugió a David y luego David es erigido como siervo de Dios entonces Saúl él siendo rey ahora por David es amenazado a su lugar y continuamente planea matar a David señores el rey de un pueblo claro para matar una persona no hay ningún problema pero David no era un simple hombre del pueblo sino que era una persona que estaba dentro de la voluntad dentro del bien de Dios señores ustedes viniendo a la iglesia por más que simplemente crean en Jesucristo perteneciendo a Dios esa gente que está de parte de Dios y cuando son elegidos en Dios como Saúl cuando vive conforme a su pensamiento realmente esa persona es completamente distinta ya que no conoce bien el resultado de aquello mucha gente no sirve a Dios sino que vive conforme a su buen pensamiento conforme a su beneficio conforme a su ambición pero la gente alrededor cuando ahora se une a aquella ambición cae profundamente en ello y va más hacia la carne señores cuando uno roba cuando uno mata uno adultera claro eso también es pecado pero en el corazón de ustedes cuando se aparta de Dios y cuando caen en medio de la carne el corazón de ustedes se goza del placer de la carne el corazón de Dios el corazón de ser enemigo de Dios cuando lo ponen dentro de ustedes ustedes sin pensar en lo absoluto piensan que eso es muy normal delante de Dios eso que pecado vienen a hacer que error viene a hacer aquello delante de Dios en realidad eso es realmente suficiente para obtener la maldición señores yo hasta ahora cuando me pongo a pensar en todo lo que me ha ocurrido en esta ocasión yo en Ilsan fui porque había un culto de inauguración era un culto de inauguración del salón del culto yo le llamé al abogado al anciano yo voy a Ilsan usted no quiere ir conmigo le estaba un poco ocupado y me dijo que iría en la hora del culto en la hora del culto había un momento en el que tenía que testificar al abogado Pang Montek al recibiendo la salvación él después de que ingresó en el colegio de leyes él había llevado la vida de creencia en la iglesia de Ilsan el anciano Pang Montek estando en la iglesia de Ilsan su madre estaba muy enferma y estaba cuidando a su madre un día el anciano Pang Montek en la iglesia de Ilsan había tenido un choque con el corazón del pastor de Ilsan era momento del campamento el pastor decía vamos a llevar a la madre al campamento el anciano Pang Montek decía absurdo mami mi madre es abuela anciana si va al campamento va a empeorar su cuerpo entonces por más que vaya una persona saludable le cansa pero va a ser muy difícil llevarle a ella se sobrepasa ya el pastor él pensó a los pastores de nuestra iglesia solamente tiene que gobernar a la iglesia porque se meten que tenemos que llevar sacar a la gente de la casa porque se meten ellos el anciano Pang Montek esa abuela de ninguna manera era capaz de llevarla a ella al campamento pero el pastor de la iglesia dijo si o si debemos llevarla y el anciano Pang Montek aunque tenía incomodidad si no quería ser enemigo con la iglesia tenía que seguirle entonces le llevó a la abuela al campamento entonces el anciano Pang Montek pensaba si mi madre va a tener incomodidad va a haber dificultad y va a empeorar la salud de ella si así va a ser y de la misma manera claro no quería dejar de llevar a la madre sin embargo había una fe de Dios en el pastor esta abuela si se va al campamento irá a la palabra de Dios y hallará la gracia mejorará su salud pero el anciano Pang Montek ya que era ahora muy pequeñito en la fe y para él humanamente esto era tan difícil pero si no quería salir de la iglesia no podía dejar de ver de ser la palabra del pastor otra iglesia no es así pero la misión buena no va hasta esto interviene el pastor es posible y millones de quejas surgían en él como fuese la abuela ahora el pastor ganó y esta madre fue llevada al campamento ahora volvió del campamento dentro del campamento no había ninguna incomodidad para nada participando del campamento el corazón de la madre estaba en medio del gozo estaba tan feliz ella terminando el campamento ahora con la esposa del anciano con su suegra y la nuera y la suegra fueron a la sauna y dice que se bañaron ellas anteriormente ahora una salud que no podían imaginarse había obtenido estaba contenta su corazón con la gracia había acabado el corazón de la madre se acercó mucho a Dios desde aquel día el anciano que pensó lo que decide la iglesia es mucho mejor que mi decisión yo hasta ahora ahora he seguido mi decisión pero desde ahora debo seguir la decisión de la iglesia ese testimonio él había realizado yo cuando fui a venir le dije anciano par si tienen tiempo vamos el anciano par no tenía la situación para ir a venir tenía un juzgado también sin embargo voy a obedecer la palabra del siervo yo yo desde lo más pequeño debo obedecer parece nada pero debo obedecer ese día había un programa en el juzgado y era un juzgado muy importante y había varias cosas del pendiente era imposible y aunque tenía estas dificultades yo ante la palabra del siervo voy a obedecer señores algunas personas ya que no encajan con su ser por más que ahora ellos dicen que está equivocado el siervo de Dios que le va a salir mal pero la Biblia dice la palabra de Jehová es distinto a tus pensamientos es distinto a tus asuntos a tus caminos por lo cual la palabra del siervo ustedes no lo siguen porque sea igual a la de ustedes desde aquel momento el abogado par fuertemente se estableció Dios en su corazón la decisión de la iglesia mínimo es mucho mejor porque mi decisión cuando contrasta aquellas decisiones entonces él elegía la decisión del siervo él ir a venir había llamado al juez y fácilmente pudo cambiar la fecha del juicio y de tal manera yendo a venir había hallado la gracia y tanta gracia hemos hallado en ese testimonio nosotros de la misma manera venimos a la iglesia oímos el sermón pero dentro de nuestro corazón tenemos muchas veces ganas de querer hacer como queremos y en un lado de nuestro corazón tenemos ganas de seguir la palabra de Dios señores como es el corazón de Dios señores nosotros viniendo cuando tenemos culto echando todo el corazón queremos entregar nosotros el culto desde el comienzo es muy importante venir a oír el culto señores la palabra que se predica aquí la palabra de Dios es distinta a las palabras del mundo ¿por qué? porque la Biblia en sí es así por ejemplo yo millones de veces he leído el libro de Génesis he leído el libro de Génesis millones de veces y millones de veces he realizado estudios de Génesis y realicé en el canal Cookton estudio de Génesis también en el canal Nueva York realicé durante un año el estudio de Génesis y luego yo en el canal de los ángeles también realicé el estudio de Génesis casi yo memorizo todos los estudios de Génesis pero saben saben algo increíble si yo vuelvo a leer el libro de Génesis cosa que no pude entender antes de nuevo yo logro a ver eso viene a ser la peculiaridad de la palabra de Dios la palabra de Dios señores es distinto a otros libros señores por eso la palabra del siervo de Dios oyéndolo cuando volvemos a la casa cuando volvemos a oír este sermón ustedes el sermón que oyen el domingo mi 10% queda en el corazón de ustedes la palabra de Dios es mucho más profunda mucho más grande mucho más amplia mucho más grandioso cuando oyen el sermón la cantidad del sermón que oyen apenas solamente alcanza allí el espacio del pensamiento ustedes lo oyen mediante el oído pero para poder ordenar su corazón no pueden construir una casa dentro del corazón mediante aquello mediante este sermón de la iglesia realmente si esto es la palabra de Dios ustedes lo oirán dos ocasiones tres ocasiones cuatro ocasiones cinco ocasiones lo oirán y se asusta la mayoría de la gente yo cuando lo he oído en dos ocasiones no lo supe yo cuando lo he oído en tres ocasiones no lo supe recién la cuarta vez lo llego a entender ah por eso es que yo no podía tener esta fe y así pasa con nosotros con lo cual señores ustedes conforme a su pensamiento van viviendo yo participo del culto domingo yo he pagado los diezmos yo he leído diez capítulos de la biblia y consideran que tienen una buena vida de creencia pero la gente que ama a Dios la voluntad de Dios ahora conforme a ello cuando somos guiados nosotros ustedes pareciera que están llevando de la misma manera la vida de creencia sin embargo en su corazón las personas que está erigido la palabra de Dios de ninguna manera es igual a esa persona que sigue su propio pensamiento están viniendo a la iglesia y están teniendo culto aquí pero corazón de ustedes porque haya venido a la iglesia no se llena por el corazón de Dios viniendo aquí aunque están teniendo culto ustedes dentro de ustedes está el corazón lujurioso dentro de ustedes también está el deseo ustedes tienen el pensamiento de que son sobresalientes ustedes tienen el corazón de menospreciar a otros tienen el corazón orgulloso y estos corazones dentro de ustedes están impidiendo la manifestación en Dios la mayoría tiene aquel pensamiento y no sabe cuánto le hace fracasar a uno cuando llevan la vida de creencia están contentos cuando les va bien pero cuando pasan por una prueba cuando tienen una incredulidad aquel corazón cuando se levantan ustedes hace para que estén incrédulos ante Dios ante la iglesia y muchas veces los lleva para que ustedes se corrompan Saúl no es que no había servido a Dios él había servido a Dios sí pero en el momento determinante seguía su unión y con forma de ella y elegir el camino pero había seguido su voluntad había dicho para que destruya a Amalek había destruido a Amalek pero no lo hizo conforme al criterio suyo sino conforme a su propio criterio lo hizo no lo hizo conforme al criterio de Dios Dios había dicho que destruía toda oveja todo animal pero lo malo había destruido lo bueno a su parecer lo dejó Saúl no sabía pero era realmente el fundamento por el cual había sido destruido señores el corazón de ustedes no es igual a Saúl aunque van sirviendo a Dios aunque están participando al culto aunque están haciendo aunque están orando y aunque están aprendiendo la Biblia la palabra de Dios no solamente está en ustedes el pensamiento se permanece en ustedes y el pensamiento de no es lo que les dio a ustedes ahora este es el corazón que Satan nos da a nosotros pensaba Saúl que estaba sirviendo muy bien a Dios pero le dice Dios a Samuel ¿tú hasta cuándo vas a llorar por Saúl? ¿hasta cuándo vas a orar? ya deja de orar ya he dejado a Saúl tú ahora vas a mediante el hijo de Isaías y David oje a él ahora dentro del corazón de Samuel en su corazón había una pena inmensa Saúl escogido por Dios como yo voy a adecuarlo que rey Dios había desechado a él Samuel amaba tanto a Saúl tenía un cariño inmenso hacia Saúl pero Samuel quería erigir a Saúl deseaba a Saúl que Saúl siendo rey vaya a trabajar pero continuamente Saúl iba a conformar el pensamiento del hombre señores yo cuando miro a los hermanos de la iglesia de Gangnam tiene el amor hacia el Señor tiene el corazón de prestar servicio al Señor tiene el corazón de servir al Señor dentro de ustedes ese corazón que se dirige hacia la carne ustedes no lo desechan ustedes van conforman el placer de la carne que realmente es vano aquello que es sucio y malo dejando en su corazón Dios no puede trabajar en ustedes y dentro del corazón de ustedes únicamente la palabra de Dios permaneciendo si Dios dice ahora que lo destruya debe destruir si Dios dice que lo deje le debe dejar y su corazón no es así sino que conforme al de Saúl ustedes van aceptando todo en su corazón en gran manera estaba muy triste había llorado por Saúl ya que era rey de antemano no oía su palabra Saúl tanto le dolía en su corazón pero Saúl trata de matar a David es que Dios erigió a David como rey yo estoy como rey yo mato a David y termina todo ahora que dice Saúl se pone en contra de Dios va hacia el camino de la destrucción va hacia el camino de la maldición no puede menos que dirigirse de tal manera Satanás trabaja así señores amados ustedes hoy han venido a la iglesia ustedes saben por qué oyen la palabra porque la palabra dentro de ustedes lo está está errado les va señalando la palabra dentro de ustedes Dios quiere trabajar pero lo humano ustedes cuando van escondiendo Dios no puede trabajar Dios quería trabajar mediante Saúl no solamente estaba la palabra de Dios en Saúl el pensamiento humano lo había mantenido en sí por lo cual Saúl si hubiese seguido únicamente la palabra de Dios el pensamiento humano se hubiese desechado si hubiese realmente creído en la palabra de Dios de manera gloriosa Dios quería erigir a él pero al final Saúl muere en la guerra David había realmente llorado por Saúl Saúl aunque quería matar a él David llorando llorando y va cantando y luego viene el siguiente periodo Amner el general ahora pone a Ivoce rey de Saúl como rey y David se convierte rey en Hebrón dos reinos han sido establecidos uno un reino establecido por Dios y un reino era establecido por Saúl desechado por Dios el reino de Saúl tenía más ejército tenía más poder más que nada y más beneficios hoy hemos leído segunda de Samuel capítulo 3 hasta el 9 hemos leído nosotros aquí cuando vemos al comienzo como va empezando hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando había mucha guerra pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando aquí vamos a ver ya que David estaba en el plan de Dios era rey de Hebrón y nace su hijo uno a uno va naciendo y también va ahora prosperando el reino y vamos viendo el reino de Saúl en la casa de Saúl que ha ocurrido Amner el general de Saúl había establecido ahora a Isboset que era hijo de Saúl como rey Amner si Amner si Amner no hubiese establecido a Isboset como rey puede que Isboset no haya podido ser rey ahora había puesto a Isboset como rey cosa muy rara está ocurriendo ahora aunque Amner no es rey no pueden humillar a Amner que es lo que hace Amner entonces hay muchas mujeres pero estaba la concubina del padre de Isboset y con ella ahora que llega a ella entonces el rey era como que le pisoteaban el orgullo a él como general va a tener una relación con la concubina de mi padre aunque mi padre murió eso ella era nuestra reina como el general en realidad juntamente con una mujer juntamente con la reina puede hacer aquello vamos hablando Dios hay algo que Dios hace y algo que Satanás hace señores Amner tenía un poder inmenso siendo el general del ejército si no hubiese tenido poder realmente el dormir con la reina es algo que no se pueden imaginar es un gran pecado pero el corazón de Amner se había enorgullecido muchísimo si no es gracias a mí Isfosé no iba a ser rey yo he puesto a Isfosé como rey aunque él es rey si no es por mí es el fin para Isfosé dentro del corazón de Amner había un corazón para menospreciar a Isfosé pero había tantas mujeres pero cuando vio a la concubina Saúl sintió atracción respetando al rey si hubiese realmente respetado al rey honrado no iba a poder realmente atreverse a ello era la reina era la madre del rey de ahora y entonces con ella había realizado aquella impiedad ahora Isfosé con Amner deseaba tener una buena relación en realidad estaba agradecido porque le había establecido como rey y quería tener una relación cálida pero este acto de Amner no podía ahora impedir aquello sea quien fuera esta mujer era reina por más que el rey haya muerto el adulterar con esa reina era como que pisotear realmente al rey estaba alborotando todo el país mismo y Isfosé le dice a Amner como es que tú has tomado a la concubina de mi padre es lo que un rey justamente debe decir un momento diría ah si perdóneme perdóneme ya no lo haremos perdóneme así debería de decir comúnmente un siervo pero Amner tenía el corazón orgulloso que decía que él estableció al rey menospreciaba al rey yo lo he establecido como rey a él porque toqué a esta mujer ah él me está buscando ahora mis defectos por ello y ese corazón orgulloso de Amner se levantaba fuertemente en él señores la vida que ustedes viven el negocio y todo ello debe ir de maravilla eso también pero dentro de las personas esa relación del corazón también debe ir bien mediante Dios nosotros nosotros en esta ocasión han venido muchos misioneros durante la semana pasada hemos tenido comunión con los misioneros y había muchos pensamientos humanos dentro de los misioneros que no podía permitir que seamos uno y rompiendo aquello nosotros hemos compartido la palabra la vida de creencia y la gente no es que es aparentemente miembro de la misión más nueva sino que con el corazón queremos ser uno con Dios desde el corazón y así nos ha ido de maravillas por lo cual estamos agradecidos de la gente que proviene de Dios cuando ocurre esto Abner el que piense en su país él siguió su placer ya yo lo he establecido como rey a él él es concubina del ex rey pero es bonita con que yo le tome ¿qué problema hay? y tenía ese corazón orgulloso señores la palabra de la iglesia la palabra del siervo de Dios la palabra de la Biblia ahora menospreciando si empiezan a vivir conforme a su pensamiento señores Abner Abner yo estoy en este día aunque es ahora la concubina del ex rey con que duerma una noche que tanto y ese corazón orgulloso teniendo alborota la iglesia y él es destruido eso vemos señores este resultado ¿qué es lo que nos muestra? Abner es asesinado este resultado que nos muestra y Foset es asesinado ahora ambos deben tener un mismo corazón al comienzo el corazón de Abner tenía un corazón orgulloso yo he guardado este país aunque rey yo lo establecí como rey si no hubiese yo establecido a él como rey él iba a morir yo soy la persona más influyente en Israel nadie podía menospreciar a él por lo cual Abner va adulterando hasta con la reina y él con toda convicción habla acerca pecadillo señores debemos vivir en medio de la gracia de Dios no hay nadie entre ustedes que vaya al cielo porque sea bueno todos éramos seres que debían de ser destruidos pero por la gracia de Dios hemos obtenido el perro del pecado Dios en medio de nosotros estando vivo va trabajando pero satán dentro de nuestro corazón un corazón distinto a Dios nos lo introduce pensamos que somos inteligentes pensamos que somos ahora nosotros siendo orgullosos enaltecemos nuestro corazón y más que la palabra de Dios nuestro pensamiento muchas veces queremos seguir y eso lo introduce dentro del corazón y al siervo precioso que Dios estableció como Abner como Saúl como Isboset en medio de la maldición en medio de la destrucción nos va llevando señores Saúl porque ha sido destruido aunque había dicho que servía a Dios no había vivido tras el corazón de Dios aunque decía que servía a Dios su pensamiento y fue conforme al camino que a él le gustaba porque Abner es asesinado estaba serviendo a Dios parecía que estaba poniendo fidelidad ante el pueblo había menospreciado al rey y había sabía enalteció su corazón y pensaba que podía tomar a aquella mujer y José también estaba en medio de gran dificultad pero Abner con poder ¿cómo voy a yo menospreciar a Abner? ese pensamiento tenía pero aquel problema no lo había resuelto mediante Dios sino que va exhortando a Abner simplemente y se convierte en enemigo Abner muere y él también muere y vemos aquello señores señores la Biblia ¿qué es lo que nos dice a nosotros desde Génesis hasta Apocalipsis cuando vemos nuestro corazón que ha recibido la salvación no es simple mediante nosotros que hemos recibido la salvación Satanás tiene miles de planes y hacia la destrucción nos quiere llevar a nosotros el corazón ahora siendo orgulloso no piensa profundamente y cree que sobresalientes si son 10 si son 100 todos llevan a la destrucción su vida de creencia viven en medio de la oscuridad en esta mañana si ustedes aman al Señor si ustedes han venido para tener culto ante el Señor como Saúl no lo hagan no lo hagan como Isfoset no lo hagan como Abner de ninguna manera el corazón soberbio de ustedes deben eliminarlo el corazón de querer seguir conforme a su deseo sacando aquello ustedes deben dejar delante el altar de Dios aquello ese corazón de querer seguir el deseo de la carne ese corazón que dice ah quiero que me salga bien ese corazón de que quieren triunfar si ustedes son cautivados en ellos no podrán menos que ir a un camino realmente malo pero como David por entero entregan su vida en las manos del Señor si necesitan gozo dentro de la palabra busquen el gozo dentro del Señor busquen el gozo dentro de la iglesia busquen la felicidad la felicidad que está fuera de la iglesia no es felicidad es una tentación que lleva hacia la destrucción fuera de la iglesia esa belleza que existe los lleva hacia la destrucción por lo cual los hombres verdaderos de Dios sea como fuera el mundo sea lo que fuera lo que les diga únicamente ponen los ojos de Dios y con el corazón confiar van marchando ahora nuestra iglesia fuertemente va trabajando por el evangelio nuestra iglesia también debe renovarse como Saúl aunque todavía no hemos sido destruidos como Saúl mucha gente va viviendo conforme a su carne hay mucha gente que no puede vencer el deseo de la carne hay mucha gente que cree en Jesucristo conforme a su buena manera toda esta mañana vaciando nuestro ser por entero realmente siguiendo la palabra de Dios el corazón de Dios siendo una persona que da gozo a Dios como David preciosos frutos dando espero que sean personas que glorifiquen a Dios nosotros hoy terminando el culto nos vamos a Pusan vamos a la ceremonia de apertura de la playa Heon dentro del bus dentro del tren vamos a tener una reunión queremos compartir también la palabra vamos a comer la comida vamos a tener la comunión nosotros la segunda reunión del culto vamos a tenerlo dentro del tren por lo cual señores ustedes en realidad este campamento espero que sea bendito para ustedes y espero que sea glorioso una vez más yo quisiera decirle a ustedes nosotros los ministros los rectores le agradezco por la gente que está haciendo homestay por ellos los ministros reciben el trato en varios países pero viniendo al IYF el que reciban realmente este servicio en el IYF dice que es la primera vez que reciben un trato así claro la comida es muy importante también eso es muy importante pero el corazón como una familia aunque no sepa hablar bien el inglés ahora hablando a menudo con los ministros con aquella gente que puedan pasar un momento feliz espero nosotros también como Saúl y Amner ahora no sirvamos al Señor teniendo o manteniendo nuestra ambición entonces sin lugar a duda fracasarán despojándonos de ello como David espero que ustedes vivan con el corazón de Dios Dios les va a dar la bendición entonces muchas gracias vamos a orar